El malo del murillo La liga de los récords Es mía Otra Es mía Otra Es mía La liga de los récords Es mía Yo lo que quiero es que el Madrid gane la décima Para mí, Diego López, me gusta más Iker Casillas Es simple ¿No? ¿Por qué? El malo del murillo Yo soy el entrenador del Madrid Punto El de Pepe Estamos hablando de frustración Punto La vida de Pepe ha cambiado El malo del murillo ¿Quién sigue papelito? El malo del murillo Cuando salgo Quiero el bien Quiero el mal Adiós, nos vamos, joder